Bueno, así se prepara un jugo, así se prepara un jugo aquí en el centro de Barranquilla con mi amigo Nando. Todas las mañanas al salir el sol, un jugo de naranja me tomo yo aquí. Nando, ¿están dulces o qué? Es un mereje, padre. Como un almíbar. Es un puro miel. Acá es el fondo del Banco Popular. Este es el centro de Barranquilla. El centro de Barranquilla es el sector que a mí más me gusta de la ciudad. Realmente. Esto tiene ñapa y todo. Con su permiso, quitas el tapabocas y déle para adelante. Esto no es respectiva ñapa. Bueno, a veces me tomo uno de dos mil, a veces uno de mil. Dependiendo, porque ahorita, bueno, acabo de desayunar y ya voy con uno de mil. Están las naranjas, mientras converso un rato con Nando. Nando, ¿están naranjas de dónde vienen esta vez? Están viniendo de Armenia. Están viniendo de Armenia. Están viniendo de Armenia. Pero las que tuve el jugo de ayer era que parecía como un pomelo. ¿Esa dónde eran? A ver, espera que Nando está por allá buscando hielo. Bueno, aquí con el fondo de las naranjas, enviamos un saludo a los suscriptores. O, bueno, en el caso de algunas personas que no son suscriptores, pero sí ven los videos. Como... ...Hirlen Montero. Hirlen Montero es una... ...asidua... ...persona que mira los videos. Nando, ¿verdad? La naranja esa que parecía un pomelo, que era como... ...que era como un pomelo. ¿Esa dónde te vino? ¿De qué parte? ¿También de allá? Estaba con Armenia. La arroz de oscura en Armenia. En Armenia. Y esta, esta es margarita. ¿Cuáles son las margaritas? Para la muestra. ¿Cómo? Y esta, y esta. Y esta tiene gente. Bueno, Nando, vamos a hacer una vaina. Tú eres el mando de experiencia. Vamos a conversar un rato contigo para que la gente te conozca. ¿Usted de dónde es? De Anser Macalda. De Anser Macalda. Nando, ¿cuánto tiempo tienes tú aquí en este local aquí? Miren, miren la dirección. Espérate, ya me respondes. 44 con 37 en toda la esquina. ¿Cuántos años viven aquí trabajando en este mismo punto? 40 años acá. O sea que tú... ¿Cuántas historias habrás visto tú, Nando? ¿Cuántas historias habrás visto tú y escuchado tú aquí de clientes y de todo, de situaciones? Acá a un costado quedaba el cine. ¿El cine rex? El cine rex. No, no. El cine centro. El cine rex queda por allá en la esquina. Este, aquí quedaba el cine centro. Vamos a ubicarnos. Allá queda el Banco Popular. Allá queda el edificio suramericano en Colombia. Y bueno. Bueno, Nando. Aquí para la gente... Estamos para la gente del canal Barranquilla. Y ajá. ¿Cierto que ya tú lo conoces? Porque ya has visto varios videos. Bueno, explícame, ¿cómo tú identificas si una naranja está dulce o está más ácida? ¿Cómo es? Porque las que tú me das a mí, yo nada más tomo solamente dulce. ¿Cómo la identificas tú y cómo la sabes? Esta naranja la compró unos ojos cerrados, sale dulce. ¿Sale qué? Dulce. Esta es dulce, pero será porque es más... Esta la compré por dulce y me salió un poquito así. Ya, Nando, pero entonces, las que es como de concha más gruesas son las más dulces. No. ¿Podría ser? O sea, ¿cómo tú la identificas? Explícanos un poco acá. Este es dulce, dulce, venga verde, venga como venga dulce. ¿Pero tú cómo la identificas? Es la pregunta. Perdona que te insista, pero... No, porque yo... Ya tú, al ojo, ¿qué o qué? Yo me voy y me parten una y yo la me llamo. Ah, o sea, allá te parten una y como viene un lote y según venga esa, vienen las demás. Yo la compré. Ah, ya, yo, Nando. Bueno, Nando, este... No, gracias, gracias por compartir acá un ratico de tu tiempo. Oye, ¿a qué hora estás llegando tú acá? ¿A qué hora estás abriendo? Cinco de la mañana. Cinco de la mañana. Bueno, yo no llego tan temprano, pero siempre, siempre que vengo, ya tú estás aquí. Sí. ¿Y cómo está la situación con el espacio público? ¿Hay épocas que se han puesto las cosas difíciles o estás quieto acá? No, 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 no. Ah, tú tienes mucho tiempo acá, ¿sí o no? Sí, no, no. Y cualquier cosa, cualquier cosa que atamos los clientes tuyos que... No tengo que ir de la policía ni de la policía ni de la policía. Hasta ahora yo he trabajado un buen más. Así que lo que se va a llevar. Oye, Nando, pero a ti... Cada vez que te pregunto que... Que sí, que cómo le voy al junior que ganó junior, tú siempre me dices... Que tú no tienes nada que ver con el deporte, que tú... Que a ti lo que te importa es que Dios te dé salud y trabajo, ¿no? No, 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 a mí me gusta que gane, ¿sí o no? Seguro que se identifica, identifica, la gente está contenta y la gente le compra. O sea, cuando gana el junior, la gente... La gente... La gente le... Toma más jugo de naranja. Y cómo pierden, se ponen rabiosos, así ni... Ni buscan nada por ahí, ni jugo, ni qué comer de la piedra. Nando, ¿y cómo es el cuento que... Que yo siempre te digo que es mejor un jugo de naranja que una gaseosa, pero... Pero hay gente que no va, bueno, ahí viene un cliente. ¿Sí? Vamos a ver, Nando, en acción aquí. Vamos a cronometrar aquí. No, mentira, no. Aquí está el compañero del bus. Y ya no también su jugo de naranja aquí, Nando. Una velocidad máxima. Repito, esto no está en cámara rápida. Esa es la velocidad de Nando cuando le... Antes que cambie el semáforo. Esto es como los pits. Esto es como la Fórmula 1, donde cambian llantas y sale enseguida el... El vehículo del monoplaza de... De la carrera. Bueno, esto es aquí así. Yo cuando vengo, yo le... Desde por allá, yo le... Desde que me bajo del transporte, yo le... Yo le hago una señalando un chiflito y ya Nando, eso va partiendo la naranja, escogiéndola y todo. Bueno, aquí de paso es un pequeño homenaje a una persona trabajadora del centro de Barranquilla. Les comento que hoy... Hoy estoy contento como siempre, ¿sabes? Bueno, no sé. Hay días que no, pero regularmente... Estoy feliz y agradecido de la vida. Pero hoy... Hoy estoy cumpliendo 50 años. Así que, bueno, comparto con ustedes esta... Esta alegría. Bueno, los cumpleaños para mí sí los festejo normal, pero hoy... No sé, 50 es una alegría que no sé ni cómo tomarlo. O sea... Es una cifra como que especial, ¿no? Un número, una... Un cumpleaños de 50 a 50 de edad. Bueno, es... Es algo que hay que analizarlo para bien, para bien, de todos modos. Bueno, entonces aquí... Miremos un poco de flujo vehicular a esta hora. Son las 7 y 30 aproximadamente. Voy a... A rodarme un poco para... Compartirles un poco cómo es... Cómo está... Este sector del centro de Barranquilla. Esta es la... Como les dije, 44 con 37. Está el sol radiante de mi bello centro, de mi bella Barranquilla. Yo amo al... Al centro. El centro tiene de parte... De mi parte, un amor especial. Saludos a la gente de Miral Centro. A Alzamora, a Joao, Margarita, a la gente de Miral Centro. Que en muchas ocasiones hemos... Hemos estado allá. He participado. Y bueno, así no participe, pues... Siempre llevo en mi corazón a la gente de Miral Centro. Porque apoyan este sitio, que es mi sitio preferido de la ciudad. Bueno, hijo, Nando. Bueno, hijo, bien. Este... ¿Qué más me queda por decirte, Nando? Bueno, este... Ahí haremos de pronto una segunda parte con otras preguntitas, con más calma. Porque ya tengo que reportarme a una reunión. Hoy estoy, hijo, Nando. Vamos a ver, vamos a ver qué comentarios hace la gente. Vamos a hacer algo. Estoy invitando aquí a la gente que te haga preguntas. Personales o del negocio. De todo, de todo, de todo. Y cuando hayan esas preguntas, te las... Te las hago a ti. Y le damos respuesta en la segunda parte del video. Va para esa. Bueno, hijo, Nando. Y si te desculpadito, no hay que... No, dale, aquí sacamos el tiempo. Dale, yo, Nando. Entonces, saludos, que tengas un buen día. Igualmente. Que vendas toda esa vaina. Que me vaya bien, ¿no? Ok, bueno, Nando. Chao. Todo bien.